Hola, ¿qué tal? ¿Eres una apasionada del mundo del maquillaje, pero no sabes ni tienes idea por dónde comenzar? En este espacio yo te enseño. Mi nombre es Sandy Márquez, maquillista profesional, y te comparto todas y cada una de las técnicas del maquillaje. Si eso te apasiona, quédate aquí. Y mis hermosas, seguimos con esta serie de videos para transformarte en una maquillista profesional. En este curso totalmente gratis para ti. Y hoy quiero preguntarte, ¿ya viste todos los videos pasados? Porque ya estamos hablando como del video número 18, 19. Pero si no te preocupes, si no los viste, aquí van a estar abajo. Aquí te dejo todos los links. Por aquí también te voy a compartir el video anterior del que estuvimos hablando, que fue de la limpieza de las brochas y todo ese show. Pero bueno, mis amores, gracias por estar aquí. Gracias por decir, sí, yo quiero aprender cómo ser una maquillista profesional. Y gracias por estar aquí en este espacio de las Beauty Princess. Y bueno, mis amores, voy a hablarles así, en pocas palabras, de lo de autoimagen, automaquillaje, autoimagen. Ok, nosotros como maquillistas profesionales estamos representando, dando nuestra imagen al 100%. Entonces, hoy vamos a hacer ese automaquillaje express. Vamos a empezar primero con nuestra autoimagen. Porque cuando ya seamos unas maquillistas profesionales, obviamente no vamos a recibir a nuestra clienta, no vamos a ir a la casa de la clienta a maquillarla y nos vamos a levantar y nos vamos a hacer el chonguito y nos vamos a ir en pijama o nos vamos a ir en leggings y nos vamos a ir... Ay, whatever, yo me voy cómoda. O sea, sí tenemos que tener unos zapatos cómodos y una ropa confortable, cómoda, porque si es una jornada de trabajo muy grande, 6, 7 personas, pues si no vamos a traer el tacón saso. Más sin embargo, busquemos zapatos cómodos, pero que se vean presentables. Al igualmente, nuestra ropa tiene que lucir limpia, tiene que oler rico, con una presentación bonita, nuestros zapatos limpios. Ahí viene el cabello, mis chicas. Tenemos que lucir nuestro cabello saludable. Segundo que nada, bien peinadas, o sea, bien peinaditas nuestro cabello. Por ellas, peinada, ¿ok? Esa es la otra. Y, por último, y para ya comenzar con el maquillaje, es obviamente, somos maquillistas, vamos a llegar presentables, maquilladas. Hacer un automaquillaje. Primero tenemos que empezar a saber cómo nos vamos a maquillar nosotras, pero más que nada, un maquillaje exprés para llegar a ese lugar, para recibir a nuestra clienta, decir, ok, es maquillista, anda bonita, anda maquilladita, ok, sí le creo que me va a dejar bonita. Porque, desafortunadamente, volvemos a lo mismo, como te ven, te tratan, y yo en la calle le digo a alguien, yo soy maquillista, pero ando del guado, o sea, bien desordenada de mi cabello, o de todas partes, ¿tú crees que esa chica va a contratar tus servicios? O sea, no los va a contratar. Bueno, yo. Si a mí me dice, ok, soy maquillista, y yo la veo a ella, yo digo, ok. Y, desafortunadamente, la primera impresión cuenta muchísimo. Mis amores, lo primero que voy a hacer es recogerme el cabello para que me deje trabajar, que me deje maquillarme, porque yo soy muy maneada para maquillarme con el cabello suelto. Ok, entonces, ahora sí, a maquillarnos. Lo que voy a hacer primero es limpiar mi rostro. Recuerden que ya tengo el video de los productos que necesitamos para limpiar y preparar la preparación de la piel. Yo voy a usar este, que es una espuma de limpieza, pero también hablé que si ustedes no tienen esta espuma de limpieza, ¿Qué es lo que vamos a hacer si no tienen la espuma de limpieza? Simple y sencillamente vamos a comprar un agua micelar y nos vamos a limpiar nuestro rostro. Aquí, si te limpiaste con una espuma de limpieza como la mía, ya podemos pasar al tónico. Si te limpiaste con una agua micelar, entonces vamos a tomar, antes de ponernos el tónico, vamos a retirar el agua micelar con un mismo pad. Le vamos a poner y venimos y retiramos. Si no, simplemente voy a poner el tónico en mi manita y me lo voy a poner así. Sí, y Sandy, ¿necesitamos poner tónico? Sí, porque el tónico viene y balancea nuestro pH, aunque digamos, ay, es una agüita común y corriente. No, el tónico, su función es, hay tónicos astringentes para las pieles grasas y tónicos hidratantes para las pieles secas. Pero ambos vienen a, ambos vienen a darnos esa hidratación y a regular el pH de nuestra piel que le quitamos con los jabones y con todo eso. Ok, ya hidratar. Luego voy a hidratar el contorno de mis ojos, ese es muy importante. Para eso lo voy a hacer con este aceitito. Si tú no tienes un aceitito que sea especialmente para rostro, lo que tú puedes hacer es tener una cremita especialmente para el rostro. Y el aceitito no lo vamos a poner en esta parte, solo lo vamos a poner en la parte inferior de nuestra ojera. Ahora voy a ponerme un primer. Ya también hablamos de los diferentes tipos de primer. Y este lo voy a poner solo en las, en donde quiera que mi piel se vea más lisita, donde tengo más líneas de expresión. Por ejemplo, en este caso yo nada más lo estoy poniendo aquí en los poros. Aquí ya tenemos. Luego, con lo que quedó en la brocha, voy a hacer un poquito en los laterales de la nariz porque es un maquillaje exprés. Y lo que voy a hacer ahora, voy a tomar esta paleta de Sina. Siana, Sina, no sé cómo se pronuncia. Y con la misma brocha, si checan estoy haciendo todo con la misma brocha. Para que vean, lo voy a empezar a poner igual. Ahorita, este, me gusta llevármelo un poquito aquí para que mi nariz se vea de igual manera. Voy a quitar aquí. Voy a tomar esta paletita de Sleek. Y voy a tomar este, este tono de aquí de la esquinita. Y para ese sí, voy a tomar una brochita más, más grandecita. Y voy a poner un poquito, una brochita más pequeñita, perdón. Voy a poner un poquito aquí. Del otro lado lo mismo. En la puntita de la nariz. Voy a poner un poquito aquí. Y un poquito aquí en mis labios. Ya que está así, voy a venir a sellarme todo esto. Y para hacerlo, voy a retirar rapidito lo que se me pudo haber hecho aquí marcadito. Voy a tomar esta esponjita de terciopelo. Voy a descargar. Vengo y sello toda esta parte. No puedo, este, saber si no me estoy poniendo exceso de polvo. Vas a venir, vas a tocar tu piel. Y aquí ya está mi piel, ya está seca. Voy a poner un poquito más en esta área. Porque mi barbilla siempre se pone un poquito grasosa. Ya la terminamos. No nos vamos a olvidar de poner este fix de, este es de Clay Lillard. Que tiene unos videos magníficos aquí en YouTube. Soy hasta ahorita la única persona. Ella es brasileña. Hasta ahorita la única persona que vende este producto de ella aquí en todo Brasil. Perdón, en todo Estados Unidos lo traje desde Brasil. Y soy la única persona que lo vende aquí. Así que si estás en Estados Unidos y quieres este producto, contáctame. Déjame un mensajito. Vamos a ponerlo en todo nuestro rostro. Ahora lo que voy a hacer es hacer mi ceja. Y para eso, seguimos con el maquillaje express. Yo la voy a hacer con estos dos productos. Me la voy a peinar con esta máscara para cejas de, esta es la de Milani. Solo la voy a peinar. Pero yo tengo este lapicito de MAC. Y si tú eres una persona que tiene la ceja toda por sin ningún lado, entonces te la peinas. Y solamente, no lo voy a hacer yo, yo nada más voy a marcar un poquitito aquí. Te la peinas o te haces los pelitos, por ejemplo. Por ejemplo, donde tú sientas que te faltan pelitos. Ahí vas a venir y le vas a marcar un poquito. De igual manera, yo voy a marcar un poquito de este lado. Cuando ya tenemos lista nuestra cejita, si checan, solo la peiné y le rellené con el lapicito. Nada más en las partes donde nos faltan los pelitos. Ahora, voy a hacer mis ojos. Pero, ¿qué voy a hacer? No voy a hacerme el catcris porque estamos con la prisa de que ya nos vamos. Retiro todo el exceso de producto que se me acumuló. Voy a sellarme. Ahora sí, con la esponjita del polvo. Voy a sellar del otro lado. Ahí está. Y con una brochita así, simplemente voy a tomar aquí yo un tono, casi del tono de mi piel. Es un tono marroncito. Y solo voy a rapidito marcar la cuenca aquí. Con la misma brochita que puse el iluminador. Voy a poner el lagrimal del otro lado. Y si checa, ya es con lo mismo que le quedó a la brochita. Voy a poner en el arco de la ceja. Vamos a hacernos los labios. Yo me los voy a hacer también rapidito. Con un lápiz marroncito. Y me los voy a pintar con este labial. Es mate. A ponerme, no quiero que me quede mate. Voy a ponerme un brillito. Y me suelto mi cabello. Ay, se me cayó la liga. Estoy lista. Estamos listas con este maquillaje express. Nos vemos súper, súper, mira, súper presentables. No tenemos todo el kilo de maquillaje encima de nosotros. Pero nos vemos realmente lindas. Y entonces, sí, nos presentamos. Soy maquillista. ¿Qué onda? ¿Qué quieres que te haga? Y bueno, mis amores, no se les olvide. Aquí debajito les dejo el regalo. Sí, el regalo que les prometí es una lista en PDF de qué productos debes tener en tu kit básico de maquillaje. Te vas ahí al link que te estoy dejando aquí abajo. Te va a llevar a un canal de Telegram. Y ahí está el link para que descargues el PDF. Muchísimas gracias por estar participando de esta serie de videos, de esta serie de clases de maquillaje profesional. Los veo en el próximo videíto, Miss Beauty Princess.